Black Panther, Wakanda Forever es una de las películas del universo cinematográfico de Marvel más esperadas del momento, pero también uno que otro problemilla respecto a su realización. Ahora, el proyecto se vuelve a enfrentar aún a cambio de planes. De acuerdo con lo que informa The Hollywood Reporter, la producción de esta cinta se ha tenido que pausar temporalmente debido a una lesión que la protagonista, Letitia Groy, sufrió durante las grabaciones en los meses recientes. Sin embargo dicen esto no afectaría el calendario de lanzamiento. Oh, no, se frena el rodaje de Black Panther, Wakanda Forever tras el lamentable fallecimiento de Chadwick Boseman, el público se quedó a la expectativa de que sucedería con la franquicia de Black Panther. ¿Quién tomaría el manto? Esa era la pregunta que nos tenía con el alma en un hilo, pero Marvel se apuró y pronto enfocaron los esfuerzos en que Letitia Groy, quien interpreta a Suri, se convirtiera en la protagonista de la próxima entrega. Ya con esa certeza en la mesa, estamos a la espera de que llegue la segunda parte de la saga. Con todo y el hecho de que han frenado la filmación. Este viernes 5 de noviembre, se informó que la producción de Black Panther, Wakanda Forever se ha detenido de manera temporal. ¿Cuál es la bronca? A través de The Hollywood Reporter, fuentes cercanas al proyecto mencionaron que la mencionada Letitia Groy, tuvo un accidente en el set de grabación a finales de agosto pasado de la que fue dada de alta casi de inmediato. Sin embargo, se ha dicho que necesitará un tiempo más prolongado de recuperación, por lo que se espera que el rodaje se reanude en a principios de 2022. Las fuentes también mencionan que este contratiempo no afectará el calendario de estreno de la cinta, pactado para noviembre de 2022. También puedes leer, Andele. Micaela Coel formará parte del elenco de E-Black PANTHER2, la polémica con Letitia como mencionamos, la producción de la secuela de Black Panther se ha enfrentado a diversas controversias desde que se dio a conocer que Letitia Groy sería la nueva protagonista. El asunto más complicado ha tenido que ver con la presunta negativa de la actriz ante las vacunas contra COVID-19. En diciembre de 2020, Letitia fue cuestionada y cancelada en redes sociales luego de que se diera a conocer un vídeo donde ella cuestionaba qué tan funcionales eran realmente las vacunas contra el coronavirus. La polémica se reavivó cuando en octubre de este 2021, un informe de The Hollywood Reporter y un miembro cercano a la producción de Black Panther, Wakanda Forever Anónimo, mencionaran que la actriz mantenía una postura antivacunas en el set. Tras esos embates, algunas redes sociales de Letitia han sido dadas de baja debido a los ataques y menciones que la actriz ha recibido. Por ahora, queda esperar a ver qué sucede con la producción dirigida por Ryan Coogler. Hace unas semanas, se informó que la película se recorrería en su estreno hasta el 11 de noviembre de 2022, esto junto con otras producciones del MCU y de Disney. ¡Suscríbete al canal!